Hola, buenos días, os voy a dar un truquito, mirad, tenéis aquí un pescadito, pescado, carne, lo que sea, mirad, para que no toquen los alimentos, para meterlo, lo arregláis, como yo en este caso, ponéis un plato y otro plato boca abajo, y ahora ya ponéis vuestro pescado, carne, lo que vayáis a poner, y lo ponéis y lo colocáis aquí, vale, en este caso tengo pescadito, que uno le he quitado la raspa, porque hay niños y otros no se lo he quitado, vale, veis, y lo colocáis aquí, vuestro pescadito, ya lo ponéis en la nevera, en el refrigerador, donde vosotros queréis, que no lo vais a usar hoy, como en mi caso, que voy a hacer mañana amigas, y no lo voy a usar hoy, pues lo pongo aquí, mirad, veis, y está así, no toca los alimentos, y todo el líquido que caiga, pues no está tocando todo el alimento, vale, es un truquito, que os doy, para que, cuando caiga el líquido, se queda ahí de abajo, vale, veis, hacerlo, que os va a dar el resultado, os lo aseguro, vale, nos vemos en la próxima.